¿Qué es la salud mental? Pues yo creo que es necesario visibilizar y sensibilizar sobre salud mental, en nuestro caso y desde San Buey de Llobregat, fundamentalmente por tres motivos. Como emisora municipal, como emisora local, porque creo que tenemos todo el deber como servicio público. Luego porque San Buey de Llobregat y salud mental se dan la mano por la gran red asistencial que tenemos en nuestra ciudad desde hace muchísimos años y también, y muy importante, porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, podemos sufrir un episodio de salud mental y por eso, por este motivo, hemos de sensibilizar en su cuidado y en su mimo. ¡Gracias!